Y ya a la velocidad de la luz me voy al encuentro de Omar Cano. ¿Cómo estás Omar? Pero muy bien Cristian, ¿cómo están todos? Bien, 150 inscriptos para el cambio de look, tenemos hasta el 2019. Tenemos ahí la lista, quiero agradecer a toda la gente que se anotó. Bueno, vamos a ir llamando, la pensamos la semana que viene a llamar, así que bueno, estén atentas porque vamos a llamar al teléfono. ¿Y hoy? Hoy tenemos a Luján Sánchez, un cambio de problemática de salón, como le digo siempre, porque son esas personas que se hacen color negro, entonces dice, bueno, tengo un color negro, me gustaría sacarlo, bueno, vemos que el negro deja las facciones muy rígidas y bueno, decidimos hacerle un cambio importante haciendo un barrido o quitado de color a través de una iluminación, como lo vemos en este caso, no quisimos hacerlo en una forma entera en toda la melena para precisamente protegerla porque, bueno, queríamos cuidar su cabello. Ahí estamos viendo imágenes de cómo le cortamos, iluminamos, sacamos ese color oscuro, hicimos un color arriba a la altura de los chocolates y sacamos esa melena muy, muy entera, te diría, para generar un movimiento mucho más canchero, mucho más juvenil, acorde a las facciones de la señora y creo que realmente logramos el objetivo que era rejuvenecerla con un corte que le quede bien para su tono de piel y un corte que le favorezca en el momento que ella se tiene que arreglar. Como podemos ver ahí, vemos la iluminación ahí y bueno, el peinado, que es un peinado sumamente fácil, se puede hacer con los dedos o simplemente cepillándolo. Vemos cómo cambió esa masa de cabello que tenía antes, muy rígida y muy dura, a este tipo de corte con todo este movimiento y toda la onda, como siempre digo, que le ponemos para cambiarla y dejarla fantástica. Mirá que bien quedó Luján, ¿eh? No, pero no solamente, hay que decir esto que es importante, no solamente el trabajo del peluquero pasa a veces por cambiar el look, sino que en algunos casos por recuperar el pelo también, ¿no? Recuperar el cabello y fundamentalmente sacar trabajos viejos que se van acumulando en el tiempo, que bueno, se hacen en coloración a veces en la casa, entonces la mayoría se hace color negro, no sé por qué hay una cosa con el negro, negro... Y más fácil. Sí, pero después hay un problema cuando las canas empiezan a crecer y empiezan a hacer más cantidad de canas, entonces hay que decir, ¿cómo saco con este color tan oscuro y las canas que aparecen a la semana? Hay que ir aclarándolo con el tiempo, a medida que uno va teniendo más cantidad de canas y hay que ver qué tono le queda mejor a cada persona a la piel. Y a la piel y a la edad. Por supuesto. También, por supuesto. Muy lindo el peinado, ¿eh? Muy sencillo y amanezcan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Mañana nos vemos, mañana viene la peluquería, el lunes verán el resultado, ¿eh? Buen fin de semana para todos. Omar Caro con nosotros, un artista de la tijera, proponiéndonos este cambio de look que se renueva la semana que viene con cualquiera de ustedes, de los que se inscribieron en nuestro muro. Digo los porque hay hombres también inscriptos. Hay hombres también, vamos a llamar a algunos.